¿Qué es la presentación? La seguridad se conseguía en tener una carrera, una carrera fija a lo largo de la vida, estable. Y eso para nosotros fue estabilidad y seguridad. Como es el mundo ahora, hoy en día, con lo que está cambiando y la inestabilidad que vivimos, no solo acá en Argentina, pero en todo el mundo actualmente, tener algo fijo no es estable, no es seguridad. Así que ¿de qué se trata entonces? Se trata de la habilidad de poder adaptarse. Es algo que es una característica mía que me ha seguido toda la vida y la verdad es que yo tengo un montón de salidas del trabajo gracias a esa habilidad. Y este taller interactivo se va a tratar un poco de eso. Vamos a trabajar un poco, en base a mi experiencia, tanto como consultor internacional, que es mi propia experiencia de mi vida, usando unas herramientas para llevarlos a pensar, bueno, ¿qué es lo que hacemos en la vida? ¿Qué habilidades desarrollamos a través de nuestras actividades? Y cómo eso se puede convertir en salidas del trabajo.